El manager no servía el que había ahí, no servía el manager, porque se enfermó el otro Urieta, se enfermó y dejaron un carajo que es la rookie que maneja en Estados Unidos, la rookie los muchachitos, y no supo manejar los pitchers ni el sábado ni el domingo, hace rato que lo hubiésemos ganado. Bueno, ese equipo, perdóname a Murphy, ese equipo, podemos ganar campeonatos, podemos ganar campeonatos con otros equipos, pero en la historia de los gigantes, como este equipo, como estaba compactado, y la química que tenían. Era muy bueno, era muy gracioso. Eso hay que verlo en el futuro y arreglarlo, porque caramba, es una barbaridad tener un equipo como ese, en todos los renglones número uno, en todos los encasillados, campeonatos de la serie regular, de la serie semifinal, y vienen unas aguilitas viejas, a las caídas, vamos a hablar claro, porque esto no es de fanatismo, yo felicito a los aguiluchos, yo felicito a Murphy, yo estoy en esa plataforma, de esa estructura, y de ese manager que no funcionó, felicidad a las aguilas, bueno, pero bueno, acá eso es lo que ellos esperan ganar, eso está correctísimo, felicidades. Ahora competir en coronas con el Licei, esa va a ser la batalla. Pero no es justo, los franco-macorizanos no se merecen eso, no es justo. Eso decía el ciudadano. Un trapo de manager, hay un trapo de manager ahí. Eso decía el cariño. Los que le aconsejaron de tener como asistente a ese manager, a Brian Peña, tiene que tener un tipo ahí, con todas las condiciones. Ya los gigantes están a la altura de todos los equipos. Y el manager, el asistente, tiene que ser bueno todo, bueno, bueno, bueno. Entonces, los consejeros tienen que manejarse. Sí, fue bueno, el equipo era bueno. Sí, porque los gigantes invierten dinero. Y nosotros tenemos que sentirnos bien con Samir Rizé, con Héctor José, con los tres hermanos, con la familia Rizé. Tenemos que sentirnos bien. Y yo lo veía sufriendo después de haber hecho una inversión como esa. Y unos muchachos estelares como eso. Pero vamos a hablar claro aquí. Vamos a hablar claro. ¿Qué me dicen otra cosa? Quiero decirle a ustedes, que el señor Wellington, el coach de picheo, a él no se le podía hablar porque él era el que sacaba y entraba los lanzadores. Eso es lo que dicen. Y que Brian Peña como manager no era el que decidía que entrara o sacara a un pitcher. Muy mal por Brian Peña si permitió ser sustituto de manager de esa manera. Muy mal. La cabeza es cabeza. ¿Y ahora de quién es que se habla? De Brian Peña. Si eso es verdad. De manera que Brian Peña todavía para mí es un mequetrefe. Y un muchacho demandado. Porque si un coach de picheo tiene que venir aquí, mandarme a sacarlo a pitcher, diciendo yo la cabeza y poniéndome y enfocándome la cámara todo el tiempo ahí. Y maldiciendo a ese manager. Y entonces nadie sabiendo que supuestamente estoy hablando. El Wellington, el coach de picheo era el que, y no se le puede decir nada, que ese era su trabajo. Eso fue una digregación. Eso fue una falta de respeto. Porque dividieron ahí mismo a la salida del manager que se enfermó, dividieron todo lo que había como compactación, como química. Y eso mañana, eso tiene que arreglarse. Y yo no soy de los que me mando, yo seguiré siendo gigantes. O sea, que el que está guapo con eso, no, ni me hablen ni que vendieron. Todo eso es falso. Es que hay un Rocky League ahí, señores, manejando, que no supo sacar. Óyeme, pero en Santiago además ponía a Ulis Rosario como receptor. Cuando tenía a Carlos Paulino, no sabía dirigir los pitchers tampoco. Fallaba, no era oportuno. Y eso no ocurrió bastante. Ahora, escúcheme, yo no soy empleado de los gigantes, yo soy un fanático. Permítanme desahogarme a mí y gritar y dar mis análisis. Porque hoy los águilas, no, no, las águilas. Nosotros les dimos donde teníamos que darle. Ahora, ese carajo se dejó ganar cuatro juegos en forma consecutiva. Es una barbaridad. Y fuera yo y renunciara del béisbol, hombre. El Brian Peña ese. Y si es verdad que él se dejaba dar órdenes del Wellington, del Coase, de Picheo, de los gigantes. Óyeme, todavía peor usted. Tome que trece, usted no podía aceptar eso. Entonces, no, no, yo no voy a dirigir eso. Si a mí me va a dirigir un carajo. No, ¿por qué razón? Lo que pasa es que Samir y Sey y los demás son muy humildes y permiten. Ah, pero a los fanáticos nos duele. Nos duele. Era en las manos que teníamos esa corona. En las manos, señor. Cuatro juegos ganarnos. No un flyer.